Y muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Steelivision Normandy 44. Estamos en una batalla multijugador en la que se enfrentan Blood Mid-Volgen de Ars Gaming y Arce Estrategia Batalla e Historia contra Chavitarnus y un servidor. Sepongo que conocéis ya a estos tres magníficos jugadores, pero por si acaso tenéis sus canales en la descripción y que sepáis que esta misma batalla, además de muchas otras, la van a subir. Solo que a ellos les gusta más subir el live, mientras que yo prefiero subir el replay, así tenéis varias versiones de la misma historia. Arce y Vladimir se han escogido a la 15 División Escocesa, mientras que Xavi, aunque aquí no salga el nombre, este es Xavi, tiene la SS Panzer y yo la SS Panzer Granader, que es nueva de esta última beta que han sacado los chicos de Eugene y de Paradox. Vamos a echar un vistazo, más o menos tenemos un despliegue bastante convencional. Yo voy a intentar tener aquí un pequeño depósito que nos permita aguantar la línea aquí, mientras que el grueso de mis fuerzas, ahora las desplegaré e intentarán tomar la zona central, que como veis tiene muchos edificios. Ahí veis una nutrida selección de granaderos junto con este que si no recuerdo mal era un general y también una unidad de scouts. Los scouts estos tienen un vehículo que está muy bien, tiene un ligero cañón antitanque, que bueno, no viene nada mal. Ahí estábamos lanzando algunas balizas, pero aquí no parecen salir. Tengo puesta mi visión y mirad, si la vemos, ahí la tenemos. Supongo que Arce me estaba diciendo que iba a defender ahí, lo cual ya veréis que no se puede defender tan pronto. ¿Por qué? Porque en este juego, al contrario que los wargames, no hay objetivos fijos, sino que el frente, esto que está aquí ahora mismo en la mitad, es lo que hay que mantener. Con lo cual veréis que en el momento en el que tú avanzas o retrocedes demasiado terreno, empiezas a perder o a ganar puntos y esto es lo que va a dar la victoria. Empieza por tanto la partida, que va a durar como veis unos 27 minutos y nosotros la vamos a ver casi toda por dos, a veces un poco más lenta. Pero bueno, veis que mi primer objetivo ha sido desplegar rápidamente todo esto, si no recuerdo mal, es una MG42, un Scout y esto que es un Stuck 3. Se va a colocar aquí con rango a todas las distancias porque esta zona, como veis, está muy despejada. Las líneas de visión han cambiado muchísimo con respecto a los wargames anteriores. Y aquí veis que vamos a cometer un error y es no coordinarnos bien entre Arce y yo. De manera que vais a ver como él no puede presionar lo suficiente porque ellos avanzan muy rápido, igual que yo hice en este lado. Pero yo me voy a quedar aquí vendido en la zona del centro. Él sí que va a obtener la ventaja en esta zona, pero como veis ahí ya estamos viendo un montón de tropas. Y bueno, pues estas unidades se quedan aquí fuera, con lo cual están bastante jodidos. Como comprenderéis, unidades de infantería en campo descubierto, pues están muy, 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 muy rotas. Ahí pierde la unidad. Y bueno, pues aquí vais a ver lo que va a ser tónica constante y es el excelente uso de la artillería por parte de Vladimir y también por parte de Arce. Mientras que Xavi también usa mucha y yo no. Perdón, este es Xavi, estoy hablando de Arce por la costumbre de jugar con él, pero no, pero es Xavi. Ahí va a tener el mismo problema, le están pillando con ametralladoras fuera, por suerte estas consiguen llegar. Mientras que aquí estamos mantiendo un frente, pero mal, porque yo pensaba enfrentarme de frente. Mientras que ellos me están atacando de lado, con lo cual mis posiciones son mucho más debilas. Aquí el Stuck, sin embargo, se está cargando a bastantes unidades, está muy bien. Este Stuck está aquí un poquito protegido, no alcanza a estos, pero esta unidad va a ser destruida. Mientras que, bueno, pues estamos llevando algo de refuerzo, un poquito de antiaéreo, si no recuerdo mal. Las tropas que tiene por aquí Vlad se están quedando en unas muy buenas posiciones, a pesar de que están siendo ametralladas. Su artillería pesada nos está destruyendo los edificios. Y eso, bueno, pues vais a ver que va a tener unas consecuencias muy graves para nuestro frente en el centro. Uno de nuestros Panzers ya prácticamente ha sido destruido. Mientras que intentamos avanzar a esta unidad con intenciones de hacer un poco de daño, pero vais a ver que no va a ser suficiente. Aquí tenemos un pack 38, un buen antitanque, tenemos aquí bastante artillería que está atrayendo Xavi. Mientras que esta zona la tiene bastante asegurada. Pero por aquí cometemos quizá uno de nuestros errores y es no avanzar un poco más, porque parecía que ellos no tenían demasiado. Pero claro, esto nosotros no lo sabíamos. Ahí vemos que una de estas unidades me pega un cañonazo y se carga totalmente al antiaéreo de un tiro. Muchos puntos desperdiciados. Y bueno, pues aquí vamos a estancarnos un rato porque ellos no van a poder avanzar del todo contra nuestras unidades. Las unidades de Xavi también se van a quedar estancadas frente al buen fuego de artillería y de cañones que tienen por aquí. Y por aquí desde el principio deseamos estabilizar esta zona con el Stug, que va a hacer un muy buen trabajo, pero que no va a poder avanzar. Porque si luego se avanza se empieza a comer cañones por todo el brazo. Así que nada, vamos avanzando. Recordemos que este juego está dividido en tres fases. La fase alfa o la fase A, que es en la que estamos. Básicamente infantería, armamento bastante ligero, etcétera, etcétera, con muy pocas excepciones. La fase bravo, que empieza en cinco minutos. Son diez minutos, bueno, quedan tres y medio. Y la fase Charlie, que empieza a los veinte minutos. Aquí vais a ver cómo tenemos un antitanque. Sacrifica, hay unas unidades, el Stug le está dando. Pero el antitanque no debe tener suficiente control. Sacamos de nuestros primeros aviones un 102, si no recuerdo mal, un Messermit. Como veis hay un gran caos por aquí, pero en general estamos llevando nosotros lo peor. La verdad es que los rifles de Arce y de Vladimir están funcionando muy bien, estos escoceses. Y los Grenadiers tienen, yo creo que armamento de más corta distancia. O más corta distancia probablemente nos hubiera ido mejor, pero bueno, esto se aprende, ¿no? Tenemos aquí una unidad de pack que revienta a esta unidad, que era un Bren. Una unidad ligera. Mientras que ellos han sacado aquí dos antiaéreos, porque han visto que el 102 antes les ha hecho bastante aire. Vemos ahí que la artillería de Xavi está bombardeando fuertemente las unidades del Franco, pero ni siquiera sí podemos avanzar. Ellos también nos están tirando bajo algunas casas. Y en general aquí nos faltan ametralladoras. Es uno de los problemas que he visto a esta baraja. Por lo menos la por defecto. Una MG42, por ejemplo, situada aquí nos hubiera dado un buen apoyo. Mientras tanto ellos nos van cañoneando desde lejos. De momento estamos aguantando, pero vais a ver que no es fácil. Aquí sacamos esto. Es creo la MG justamente. Ya es un poco tarde. Mientras que veis como aquí está una gran concentración de tropas enemigas. Tenemos también algunos antitanque más. Y bueno, pues tenemos aquí una unidad muy importante, muy interesante. Que son los comandantes. Los comandantes van a dar experiencia. Aquí vemos como yo he lanzado el 109. Nos viene un Spitfire que no consigue dispararnos del todo bien. Pero Arad sabe que no tenemos nada antiaéreos con lo cual puede atacar a Augusto. Vale, empieza la fase Bravo, con lo cual ya empiezan a llegar unidades un poquito más pesadas. La verdad es que nosotros, por nuestra parte, tenemos la SS Panzer. Que tiene uno de los mejores tanques, evidentemente. Hablamos de Panther, hablamos de Half Panther. Pero claro, eso sobre todo viene de la fase Charlie. Entonces la fase Bravo, pues vamos a ver algunos Stucks por mi parte. Ahí tenemos un Stuck 4. Recordemos que este es un Stuck 3. Y bueno, pues tiene un armamento bastante poderoso y tiene un perfil bajo. Pero su blindaje tampoco es que sea la gran maravilla. Sobre todo por los lados y por el flanco. La MG está recibiendo demasiados disparos. Y como veis aquí, pues bueno, ha sido un desastre total. La verdad es que han actuado muy bien y nos han echado del centro. Mientras que apenas nos quedan ya fuerzas de contraataque. Aquí no sé si es que han colgado algo o lo que sea. Pero esto es el tipo de cosas que es estúpido. Porque todo este terreno es puntos para ellos. Quizá estaríamos en cero. Pero claro, al no tener nada aquí. Ni siquiera una unidad. Pues entonces ellos, aunque tengan neas muy lejos. Pues empiezan a llegar muy rápido. Vemos ahí dos ataques de cazas que están protegiendo. Nosotros sacamos ahí un F-109. Un F-190, perdón. Un Focke-Wulf. Pero el Focke-Wulf en cortas distancias contra un Spitfire lo tiene muy complicado. Así que tengo que oír. Y me lo acaban tirando abajo. La superioridad aérea parece que va a ser para los ingleses y británicos. Mientras que nosotros, pues estamos ahora mismo conformándonos con aguantar el tipo. Vais a ver cómo esta MG-42 por sí sola va a aguantar bastante. Y aquí, bueno, pues hemos colocado un poquito de artillería. Que, bueno, va a bombardear un poquito a ciegas porque aquí no vemos muy bien. Tenemos dos caiones anti-tanti aquí preparados. Pero no tenemos muchos tanques. Aquí tenemos un pack también. Tenemos ahí una de las armas favoritas de Xavi. El Panzer Warfare. Un arma que dispara muchísimo. Pero nosotros, a cambio, perdemos la artillería que no ha hecho absolutamente nada. Panzer Warfare ha causado aquí verdaderos struggles. Y, bueno, pues parece que estamos aguantando. Sobre todo en la zona de la izquierda. Aunque un poco por detrás de la mitad. Que es más o menos esta. La zona de la derecha, de momento, no nos la han puesto en riesgo. Tampoco lo han intentado. Mientras que el centro, pues ha caído prácticamente por completo. Están actuando muy bien en este sentido. Ahora mismo uno de estos problemas más grandes son los aviones. Estamos sufriendo mucho. Aquí este va por donde le ha dado la gana. Porque si no recuerdo mal, le había puesto aquí detrás. O aquí detrás. Con lo cual vamos a dejar ahí un antiario. Pero estos antiarios, pues tampoco son gran cosa. Y vais a ver que más que nada molesta. A no ser que estén en gran número. Es muy difícil tirar a los aviones. O que uséis, por supuesto, los famosos 88. Hemos llegado a más del ecuador ya de la batalla. Se va acercando la fase Charlie. Y parece que su ventaja está bastante asentada. Aquí tenemos un doble de infantería. Pero son dos contra uno. No tenemos mucho reconocimiento por la zona. Aquí, bueno, vamos a intentar dar un último empujón por el centro. Saco un montón de Grenadiers. Porque esta MG, como veis, está aguantando sola. Y, bueno, pues aquí vemos por fin otro antiario que cae totalmente destruido por el Stug. Que, desde luego, fue la mejor unidad de mi equipo. Las tropas de Xavi también están sufriendo grandes daños por esta zona. No tenemos mucha visión. Los reconocimientos, pues, están de su lado. Mientras que el bombardeo total de la MG acaba por borrarlas. Aunque nuestras infanterías llegan justo a tiempo. Sin embargo, están sufriendo tiros de este grupo de ametralladoras. Se quedan aquí a descubierto. Con lo cual, pues, es un momento malísimo. Gran ataque por parte de Vladimir. Con un montón de tiros. Sacamos otro Fockewulf. Pero tiene que huir. Porque, ya sabéis, estos nos hacen mucho más daño que nosotros ellos. Hemos conseguido desembarcar. Aquí vamos a exterminar a su Bren Group. Pero ellos ya están mucho mejor posicionados. Y tenemos muy, 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 muy malas perspectivas por el centro. A pesar de tener aquí los dos antiarios. Y sacar un Stug. Que aquí no me acuerdo cuál era mi idea. Pero vais a ver que va a ser completamente destruido. Creo que por este Wolverine. Le mete un tiraco. No, este se ha cargado primero este de aquí. Que es otro Stug. Y, pum, le pega un tiraco aquí. Le deja casi tonto. Evidentemente el Wolverine es un antitanque. El Stug. Ah, pues mira. Se lo cargo. Entonces no sé qué me mató. Algo me mató de esto. Ahora lo vemos. Por aquí, mientras tanto, el Stug ha sido destruido. También ha caído. Aquí los dos antiarios van a molestarle. Mientras que el 109 es finalmente el que lo destruye. Aquí sacamos otro Stug. Porque hace falta. Esta zona está muy bien. Pero ahora van a venir los Churchill. Y los Churchill ya son otra historia. Tenemos un tanque con una lentitud muy grande. Pero a cambio tiene un blindaje muy bueno. Aquí lo vemos. Como nos va a ir cazando la metraladora. Que estaba atacando a estos rifles. Mientras que por aquí, estas dos unidades de Xavi han sido rodeadas. Y bueno, pues hemos perdido muchísimo terreno. Tanto por el centro como por el lado de Xavi. Solo estamos aguantando por este lado. Pero porque no nos han intentado atacar. Y la derrota está ya casi, casi en su mano. Vamos a entrar en la fase Charlie. Lo cual nos podría dar un impulso. Sobre todo por los tanques de Xavi. Pero vais a ver que ya es muy complicado. Aquí el Stug se ha cargado un... Uno de estos. Pero está aquí en combate contra una unidad de antitanque pesada. Con lo cual lo tenemos muy complicado. A ver, por aquí estábamos sacando un Marder. Que es un antitanque. Porque por aquí hay muchos Charlies. Los Granaders estos. Pues consideran remontar ligeramente la zona. Pero como veis. Toda esta cantidad de morteros y de artillería y demás. Nos está haciendo pedazos. Tienen una superioridad de fuego muy grande. Hemos sacado por fin un Panther. Un Panther D con 18. Un cañón antitanque brutal. Pero que como veis. Pues ya es que lo tenemos muy complicado. Tienen 1.600 de 2.000. Apenas les queda un tiempo. Y bueno. Pues su superioridad total en aire. Están haciendo estragos. Este muere. No sé por qué. No sé si le dan un cañonazo. Si es algún avión. Pero en fin. Estos también nos están causando grandes daños. No podemos avanzar. El Charizard tiene tiro. Nosotros intentamos avanzar. A ver si no recuerdo mal. Este propio... O alguien nos reventaba. Ahora lo veremos. Ah no mira. Aquí ha muerto. La MG ha hecho un buen trabajo también. Y el Stug muere. Pues no sabemos por qué. No teníamos visión y murió. Y bueno. Pues con la caída de este Stug. Ya nuestro flanco cae por completo. Estamos totalmente perdidos. Y vamos a tener que conceder la victoria. Tanto a Vladimir. Como a Arce. Que la verdad. Pues han hecho un buen trabajo. Sobre todo con su artillería. Nos han tenido totalmente acosados. Ahí vuelve a caer el último de nuestros... Antiaéreos. También cae el AMG del Franco. Hacemos una desesperada con dos Stug. Pero ni siquiera van a llegar al combate. Y nada. Pues habéis visto como... La estrategia un poquito más defensiva. Que habíamos planteado Chavi y yo. No es válida en este juego. Hay que ir más a la cara. Hay que disputar el frente. Y solamente puedes defender cuando vas ganando. Si no. Estás perdido. En fin. Espero que esta partida os haya gustado. Todavía quedan los compases finales. Pero ya veis que no tenemos ninguna posibilidad. Hemos sacado aquí uno de los antiaéreos más pesados. Pero nada. Derrota. Derrota del equipo de los buenos. El arcismo y el arsgamingismo. O bladmirismo. Como sea. Se han alzado con la victoria. Pero bueno. Esto no quedará así. Como veis. No hemos conseguido ni un solo punto. Porque el frente estuvo todo el rato en nuestro campo. Y así. Así no se puede. Así que nada. Como veis. Realmente bladmir es el que carrileó la partida. Hizo un trabajo muy muy bueno. Y por mi parte. Pues el Stug 3 este hizo bastante daño. Pero tampoco unidades especialmente importantes. Algunos Stuart. Los Bren Group y tal. Nada así de importancia real. Este Stug se cargó el Wolfrein. Para mi sorpresa. Pero tampoco hicimos mucho más. No tuvimos demasiado éxito. Salvo este Stug. Y luego en pérdidas. Pues vais a ver que esta Vickers. Nos hizo trizas en la zona central. Y luego pues. Aunque no se refleje la artillería que manejó Bladmir. Y también alguna de Arce. Pero sobre todo la de Bladmir nos hizo pedazos. En fin. Espero que os haya gustado esta partida en Steel Division. Subiremos más. Subiremos más. Espero que con más éxito. Nos vemos. Chao chao.